Bueno, hoy también le hemos metido las manos a las tablas y os enseño la paginilla esta w3school.com sé que está en inglés, pero bueno podéis buscar cualquier tag y os informa, pero vamos a tope sobre él, ¿vale? no podéis informaros mejor ponéis table que acá mueve html tabletag y aquí tenéis el ciente y la madre hablando de table por un ejemplo ¿vale? mira, ya que estamos try yourself, si le dais a pruébalo tú mismo, pues aquí tenéis la tabla y no tenéis que estar donde la actualiza sino que directamente vamos a quitar lo del estilo y vamos a copiar el resto, ¿vale? vamos aquí, podéis ir cambiando cosas mesh y va cambiando ¿vale? es una manera rápida de probar las etiquetas html tomaremos nosotros nuevo fichero vamos a pegar esto y vamos a cambiar un poco el texto, ¿vale? guardar como tabla .html no quiero pagar todavía, ¿vale? bueno, lo del estilo todavía no lo hemos visto ya lo veremos pero eso es css vamos a ponerle título tabla ¿vale? podemos ver la estructura la tabla se abre con el tag table y se cierra con barra table luego cada tr es una fila, ¿vale? esto tiene tres filas luego dentro de cada fila hay celdas y las celdas th son celdas de cabecera y las celdas th son celdas normales ¿vale? por ejemplo, yo puedo poner aquí enero febrero y puedo poner aquí catorce veinte dieciocho quince ¿vale? a ver lo que sale tabla ahí tenéis la tabla como no le hemos puesto nada no sale en borde vamos a ponerle borde table border igual a cinco por ejemplo guardar actualizar ¿vale? hemos visto varias propiedades de las tablas aquí las tenéis background color por ejemplo border color voy a ponerlo por probar bg color orange is the new black border color igual a ya os habéis dado cuenta hasta que se equivocáis lo más mínimo una letrita la hemos liado aparte ¿vale? si veis que algo no funciona ahí tenéis ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más hemos visto? pone yellow en el border color yellow ¿vale? vemos cómo cambia hemos visto también cell padding ¿qué era el cell padding? pues el cell padding era el interlineado digamos o el espacio que hay entre el borde y lo de dentro ¿vale? y el texto que hay dentro y el cell spacing era la distancia que había entre el borde y la celda en sí ¿vale? hemos puesto 10 que sería la distancia entre esto y el borde y esto que sería 20 ¿vale? me habéis preguntado también si se podía centrar claro que se puede centrar puedes ponerlo con center aquí y center aquí y se centra el texto ese y se centra la celda y ya os he dicho no, ya veremos CSS como mucho más fácil ¿vale? bueno, ya lo iremos viendo ¿qué más hemos puesto? hemos puesto también el tamaño ¿vale? el tamaño de la tabla tiene ancho o puede ser en píxeles por ejemplo 400 píxeles y 200 píxeles ¿vale? no ponemos nada son píxeles ¿no? ahí está también podemos centrar la tabla entera me habéis dicho ¿se puede? sí ponemos aquí align igual a center y este align actúa sobre la tabla ¿vale? ahí está y ahora está la tabla en el centro pero a mí no me gusta así yo prefiero poner las cosas en porcentaje por ejemplo el ancho va a ser el 80% de la página ¿vale? y el alto me importa poco el alto si hay más contenido se va a hacer pero el ancho conforme la página se va haciendo más ancho más estrecha la tabla va ocupando lo que tiene que ocupar ¿vale? y luego como he visto otra cosita que era vamos a copiar y pegar esto tabla combinada cuando hemos visto que podemos combinar dos celdas en una ¿vale? entonces ponemos una fila que tiene dos columnas y en otra fila le decimos oye en esta fila me vas a hacer colspan igualado esto quiere decir que va a ocupar dos columnas ¿vale? y solo va a tener una celda de contenido ¿eh? palabrita ¿funcionará o no? vamos a ver save esta la hemos llamado tabla combinada vaya por Dios que no se le ha puesto la extensión no pasa nada guardar como .html esta no nos gusta no se ha juntado se debería haber juntado y es que el trc tiene que dar igual con el span hay que ponerlo en el trc ya que esa celda se va a distribuir en dos columnas ¿vale? efectivamente ¿vale? la celda se distribuye en dos columnas ¿ok? bueno pues esto es más o menos lo que hemos visto de las tablas hoy